Mermelada de damasco con nueces tostadas, si escuchaste bien, nueces tostadas, una receta imperdible para los dulzópatas, hoy en el paso a paso de una receta sencilla con mezcla de sabores únicos, naranja, nueces y damascos frescos hacen de esta receta una infalible, el paso a paso, hoy en las recetas de mi madre. Ya, madre, aquí tenemos damasco. ¿Y qué vamos a hacer? Una mermelada de damasco. ¿Es rápida, es fácil? Es fácil, es rápida. ¿Y hay que aprovechar la temporada de los damascos porque está en verano? Sí, porque está así, pero están buenos. Yo los voy a enjuagar y los voy a descorazonar. ¿Descorazonar es sacarle el hueco? El hueco. ¿Y la cascarita también como que le da otro toque ahí al...? Claro, porque cuando uno se lo sirve, está la mermelada, quedan, no queda todo molido, quedan como los trocitos. Yo pensé que, por ejemplo, se necesitaba hartos kilos para hacer mermelada y en realidad necesitáis, ¿cuánto tenéis? Yo aquí tengo menos de dos kilos. Menos de dos kilos. ¿Ahora los vais a pesar? Claro, ahora los voy a pesar. ¿Kilos? Seis cincuenta. A ver, un kilo seis cincuenta. ¿Ya? Perfecto. Y a un kilo seis cincuenta lo vas a hacer acá. Sí. ¿Y así se hacen todas las mermeladas? Sí. Acá, más o menos calculando el peso del producto, se le echa la... La azúcar. La azúcar, ya. ¿Y entonces cuánto le vas a echar a este kilo seiscientos? Eh, un kilo... Solamente un kilo le voy a echar, porque el damasco es más bien dulce. Ya, y ahí tienes novecientos gramos. Novecientos gramos. Voy a echar novecientos ahí. Ups. Nomás te faltan... Cien gramos. Cien gramos. Así es como fácil. Ya, y aquí vas a echar cien gramos. Ya. Ahí está doscientos gramos. ¡Mmm! ¡Perfecto! Y eso lo vamos a dejar aquí macerando. ¿Cómo macerando? ¿Hasta cuándo? Hasta mañana. Ah, se deja así nomás. Sí. ¿Y mañana se echa a cocer? Mañana se echa a cocer, porque mañana esto va a amanecer lleno de jugo. Ah, y todas las mermeladas se hacen así. Sí. Ya, llegué al otro día. ¿En qué encontramos la... 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 en mermelada de damasco? Está como así, como con jugo, madre. Sí. ¿Tú le echaste algo? No, está con el juguito, nada más. ¿Te parece así? La azúcar. ¡Eeeeh! La azúcar. Ahí. Está con el puro juguito de la azúcar. ¡Eeeeh! Mira. ¿Y será el jugo, será el de los damascos? El de los damascos. Claro. Porque yo nunca había visto que le diera así como... No, por eso es que se deja reposar. Entonces, ¿ahora qué se hace? Ahora se pone a cocer. ¿Cuánto tiempo? Una media... o sea, hora y media. Hora y media, ya. Hora y media. Hora y media, ya. Hora y media, ya. Hora y media, ya. Hora y media. Hay que dejarla nomás, entonces. Hay que dejarla ahí nomás, porque eso se va a ir disolviendo solo. ¿Y se de... y se desarman solas? Se desarman solas, ya. Cuando las van moviendo. Claro. Cada cierto tiempo, ya. Ya. Oye, aquí se empiezan como a partir los damascos. Sí. Lo que no dijimos es que sea a fuego fuerte o a fuego lento. No, a fuego lento nomás, que se pone aquí. Luego que se enfrió la mermelada, que ya está ahí, miren. Madre la puedo probar, ¿o no? Sí. Sí. Mmm, qué rico. Mmm, riquísimo. No voy a meter la cuchara allá para que no digan los que siempre dicen que ando chupando las cucharas y todo eso. Sí. Tú tenías nueces. Claro. Ya con cincasca. Sí. ¿Por qué las pusiste en ese...? Porque le he hecho una tostadita. Ah, y a ver, ¿cómo se toesta eso? Entonces se toestan ahí un poquito. Mientras tanto, tú vas a sacar una... Un juguito de naranja. Un juguito de naranja. Ya. Ya. Ahora, de que sacaste el juguito de naranja, le vas a echar... Un poco de jugo de naranja. Ah. Y eso también le da sabor. Sí, le da sabor y le da... De rosa de sabor, pues. Sabor. Entonces, después de que le echaste la naranjita, la vamos a hacer acá. Sí. ¿Me cayó ahí? Miren. Y ahora, ¿qué le vas a echar? Las nueces, las nueces que están un poco... ¿Tostadas? Tostadas. Le doy vuelta. Miren. Esas son las nueces. Luego que echaste las nueces, tienes que... Revolverla, por revolverla. ¿Y eso es todo? Eso es todo. Eso es la mermelada que uno puede guardar. Porque la pueden echar en frasco y para que les dure mucho más, la dejan en el frío y les van a durar igual. Esta, ¿podría ser guardada a mitad de año? Sí, sí. Ahora, si quieren que les dure mucho más, van a tener que hacer un proceso así como la papaya. Echarlas a hervir en frascada. Perfecto. Miren esta fuente de mermelada, que la vamos a probar, ¿no es cierto, madre? Sí. ¿Esta es la base como para hacer todas las mermeladas? Sí, la base, o sea, uno hace todas las mermeladas iguales. Perfecto. Vamos a probarla, pero va a echar un poquito a un testito para que no contaminemos la otra. Y tú la utilizas para hacer kuchen. Yo me gusta hacer kuchen. Miren, ella se hace sus propias mermeladas para sus kuchen. Claro, yo hago los kuchen. Miren, quiero mostrarle esto. Miren, 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 miren. ¡Qué rico! Vamos a probarla, porque tiene naranja, tiene mermelada, o sea, tiene naranja, tiene nueces. Y nueces. Estamos a punto de probarla. Voy a echarla aquí, miren. Voy a dar una aquí. Para que la pruebe también. Miren. Miren eso. ¡Qué rico! Y, probemos. ¡Calió viva! ¡Calió viva! ¡Estaba viva! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó! Oye, se siente el tortado de las nueces. Y saben que queda muy bien, porque el ácido del damasco, que es bien ácido, es como de esas mermeladas de ciruela negra. Claro. Quedó espectacular. Y... Quedó. Quedó muy rica. Oye, ¿y las otras mermeladas se hacen igual? Por ejemplo, ¿qué otra mermelada se hace similar a esta? La de mora. La de mora. Que la vamos a ver también. De ciruela. La de ciruela. ¿Cuál otra? Uno puede hacer mermelada de lo que quiera. Porque también se puede hacer mermelada de manzana. De manzana también se puede hacer mermelada. ¿De manzana? De manzana. Se hace de naranja también. El tortado de las nueces me tiene impresionado. Porque... Hace un sabor muy perfecto. ¿Sí? Entre el ácido del... Como les decía, del... Del damasco. Y esa naranja que está sutilmente ahí involucrada. ¡Oh, oh, oh, oh! Está exquisita, miren. Esa es muy rica. Gracias, mamita. La hicimos de nuevo. Nos vemos entonces. Nos vemos en otra receta. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.